Claro. ¿Sí? Sí. Estaría bien. Sí, estaría divertidísima. Wanda sería barbado, porque es una bad bitch. Es una bad bitch. Che, Pablo está llegando y medio que... ¿Qué le queda a Susana ahora? ¿Va a tirar un par de chivos y después se despide con la canción? Con las canciones de Cristian, exactamente. ¿Cuánto cantará? Y no sé, dos temas. Acá me dicen, te metés en una, te metés en una. Bueno, no sé. ¿Dos temas? Sí. ¿Uno con Ulises y otro con Lloviendo Estrellas? Ojalá que cante Lloviendo Estrellas, es mi tema favorito de él. Me encanta. La Tora también un día va a venir, que hoy estuvo... ¡Ay! A ver, sí. ¡Llegó ella! Hola, ¿cómo va? Ella es fanática de Cristian Castro. Hola, mi amor, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Tenemos un mic, va a ir allá. Gloria. Gloria. ¿Cuántos años tenés, Gloria? Hola, Gloria. No, parecés de 20. No tenés un montón, Gloria, no mientas. Me decís que tenés 25, te creo. No te voy a mentir. Mi mamá dice que la mentira nunca es buena. Gloria, ¿sos fanática de Cristian Castro, por eso viniste? ¿O sos fanática de Cristian Castro? Fanática de los dos. De Cristiana Jiménez y de Cristian Castro desde chiquita, que escucho su música. ¿De dónde sos, Gloria? Soy de La Plata, cantante. Sí. Cantante de música tropical, romántica. ¡Ah! Me encanta. Tengo canciones mías y tengo canciones que hago covers muy lindos. Y bueno. A ver, y si te hacemos 30 segundos de fama comenzando ya, ¿cuál cantás? Alguna de Cristian Castro, por favor. Cantaría mi canción. Ah, bueno. Para mostrarle a la gente a ver si le gusta. Se llama Falso Mentiroso y es así. Me encanta Falso Mentiroso. Falso Mentiroso, no te quiero más. Falso Mentiroso, volvé a buscar besos baratos, puras mentiras y nada más. Falso Mentiroso, no mereces que mis caricias toquen tu piel. Me mentiste, me engañaste, no te quiero ver. Falso Mentiroso, hola, 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 hola. Me contamos las sombras de mi soledad. Ahí está. Me habló en así, chicos. Así me gustan. Me encanta. ¿Cómo eres tu usuario de Instagram? Cantás hermoso. Así te sigue la gente. Así te sigue y te conocen. Bueno, yo soy Gloria, vocalista de Grupo Love. Soy de la Ciudad de La Plata. Y me encuentran como Grupo-Lobe Oficial. Cantamos al amor, al desamor. Y estamos en todos los lugares donde vos quieras llevar alegría y pasar un buen momento. Me encantó. ¿Dónde se consiguen esas? Porque las tienen todos, ¿las repartían por acá? Estaba repartiendo la tribuna y yo dije ¿Quieren una así yo? Y está, está muy lindo Bueno, un placer chicos Gracias por venir Gloria ¿Me puedo hacer una selfie así? Mientras arranca el musical de Cristian Castro Mientras, a ver Ahí está arrancando Andá a verlo, que le suben a ver lo que es la fanática